Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a realizar un dibujo bien sencillito y fácil que consistirá en dibujar las manos del Mickey Mouse haciendo una forma de un corazón empezaremos haciendo justo en el centro un dedo por un lado y este otro dedo por aquí ahora desde aquí haremos la forma del otro dedo por aquí haríamos lo mismo, haríamos de esta forma esta la alargaríamos un poquito haremos ahora los dedos en la parte de arriba empezaremos por aquí y haríamos así hacia abajo, por aquí, haríamos otro igual también bajaríamos hasta por ahí, dibujaremos otro más chiquitito, más cortito por aquí con esa curvita, por aquí, haríamos otro igual así ahora desde donde lo habíamos dejado bajaríamos así un poquito por aquí, por aquí, desde los dedos pulgares haríamos una curvita hacia aquí y otra curvita hacia ahí y por aquí haremos lo siguiente haríamos así y terminaríamos ahí y en el otro lado haríamos parecido empezaremos desde por aquí hasta ahí haríamos ahora tres pequeñas líneas en cada guante haremos una por aquí, otra aquí y otra aquí y en el otro lo mismo una, dos y tres y ya tendríamos las manos de Mickey Mouse estos son los colines, nos quedaría si queremos rellenar el corazón de rojo y utilizando un color rojo para rellenar la parte del corazón y difuminándolo un poquito así en las salidas aquí de los dedos ese sería el resultado de estas manos de Mickey y con esta forma les espero que os haya gustado que os haya sido fácil realizarlo a vosotros y nos veríamos en mis próximos vídeos ¡Gracias! Gracias por ver el video